Ok, solo quiero decir esto por último ya Después de las dos guerras Del 66 al 70 y el 132 al 135 Cientos de miles muertos y el país devastado Los romanos renombran Judea, tierra de los judíos A Palestina, tierra de los filisteos Como hemos visto, en el judismo el segundo templo Ya había puesto las bases para un judaísmo sin templo Sacerdocio, sacrificio Ahora solo se tenía que hacer ajustes ¿Cuál era la relación entre los gentiles y los judíos? Se debía de seguir el consejo de Jeremías Jeremías decía que tenían que hacerle caso a los pabilónicos Pero no, no quisieron Se fueron contra ellos Tanto lo hicieron ahí, lo hicieron también con los romanos Y vieron que no le habrá resultado Aquellos judíos que apoyan rebeldía son pecadores Eso fue lo que, esa fue la, después de toda esta destrucción Esa fue la conclusión de ellos En el Talmud contiene, el Talmud de eso ya no lo hablamos después Pero lo he mencionado, el Talmud es El Talmud babilónico como el Talmud de Jerusalén Que eso lo he dicho antes también Contiene palabras griegas y latinas Una de las expresiones rabínicas, el comentario Es de origen griego La ética rabínica, la ética rabínica se acerca mucho a la estoica Y por eso es que hasta han escrito mucho acerca de que Pablo el estoico Los rabinos decían que su tradición Iba de, venía de Moisés Como los griegos decían que las suyas venían de Platón, Aristóteles, etc. Tanto los judíos como los griegos querían llegar a sus Decían que habían recibido todo lo que ellos sabían De su, como se llama De sus maestros de anterior De antaño Estos cuatro puntos demuestran que los rabinos No se aislaron del mundo La ética, los rabinos decían que la tradición venía del Moisés Las expresiones rabínicas Como una de ellas era el comentario Los griegos también lo hacían El Talmud tenía palabras Tiene palabras griegas y latinas Y por eso cuando los de las raíces judías O si, los de las raíces judaicas hebreas Hablan de eso, de todo esto Ellos no saben de lo que están hablando Nunca lo han leído Pero también se les dice a los rectores de la Mishnah A no tener beneficios De objeto de idolatría A no tener, si No creyeran que haciendo idolatría Iban a recibir beneficios de esos objetos Y eso también lo encontramos en 1.48 Leyes no éticas Aquí está Gentiles justos no necesitaban Convertirse para tener su parte en el mundo venidero Las leyes no éticas Las leyes cuando sale Noé Del arca Y le dan leyes no éticas Se recuerdan no comer cosas con sangre No matar Y cosas así Solo se necesitaba observar las leyes Reveladas a Noé Yo no sé por qué he revelado Aquí escribí con B grande Si es con B pequeña Reveladas a Noé Esto se refleja en Hechos 15 Una vez más Que se quiere abrir más La posibilidad de salvación Más allá del judaísmo Esto llevó el concepto de la ley natural En los siglos XVII y XVIII Ok Para terminar aquí está Este periodo de la Mishnah Se conoce como El periodo Tananítico ¿Por qué? Porque a los rabís Que recitaban la Mishnah Se les daba el título de Tanaim Estos son rabís Que citaban la Mishnah Ok Ellos tenían que Tener el texto de la Mishnah En sus cabezas Entonces ellos repetían Yo a veces Estas son las etimologías en hebreo Que no entiendo Porque Tanaim es repetir Tanaítico es repetición Y Mishnah es repetir también Entonces yo no El problema es este De que están usando Tanto palabras hebreas Como también palabras Del arameo galileo Del arameo Mejor dicho de Judá Y con el arameo De Babilonia Ese es el problema Que son Que son dos Cosas diferentes Se habla de una Unaminidad Unanimidad Pero hay ciertas diferencias Entre los dos Talmudes El Talmud de Babilonia Y el Talmud de Jerusalén Y el que llegó a ganar Es el Talmud de Babilonia Y por eso es que El libro de E.P. Sanders Habla acerca de eso Del judaísmo Tanaíta De cómo es lo que Él llega hasta este punto Su libro de Pablo Y el judaísmo palestino Llega hasta este punto Quiero agarrar el ojo Para que vean ustedes Sanders llega En este libro Judaísmo, práctica Y creencias De 63 a.C. 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 Antes de la destrucción Llega Habla acerca de esto También Pero este es el libro Que siempre digo yo Que estoy pidiendo Que lo traduzcan Pablo en Palestina Han sacado Una versión de este libro Capaz que me la compro Una versión Y la otra Esta la voy a regalar O vender El problema con esto Es de que Este libro Es bien Es bien pesadísimo Para leer Quiero ver Quiero estar buscando Tanaíta y Literature Esto si le da bastante Tanaíta y Literature La importancia Los Targunes Reflexión de la religión De la religión De Tanaím Especialmente La naturaleza colectiva El Jalacá El Jagadá Lo que dije La literatura rabínica Entonces Habla bastante acerca de esto Como Pablo Trató de Con estas cosas Pero en fin Está Episanders Que es el Luterano Que bastantes judíos Lo quieren Por este librito Por este libro También bastantes judíos Lo quieren Porque el luterano Y sacó Adelante Estudios Es medio liberal Este hombre Bueno como dije Como se llama Este hombre Judá fue reconocido Le dieron el título De nazi También Después dijeron Que Judá Era descendiente De David O sea Era un mesías Y el Talmud Lo compara A Judá Con Moisés Que Y aquí va Y aquí va Como se llama Christian El Talmud Compara a Judá A Moisés Y en cada cosa Servía como Un líder político Mientras También Proveyendo Posteridad Como un El texto legal En el caso En el caso De como se llama De decir eso De que Judá Era como Moisés Estaba proyectando Como un mesías La imaginación mesiánica Que se le puso A Judá Es muy Muy asombrosa Viniendo Solamente Décadas después De que Los judíos Habían hecho Su último intento De tomar De quitarse A Roma de encima Que fue liderado Por el comandante Simón Barcochba Esto puede ser Que ya se está viendo Ya para Esta época Ya se está viendo Una espiritualización De lo que quiere decir El mesías Ya aquí Ya no es un hombre Ya aquí es otra cosa Ya el mesías Se convierte en otra cosa Entonces no podemos decir Que es lo que creen Los judíos Porque ya de aquí Ya comienza el cambio Nunca ha habido Una uniformidad De creencias Que es el mesías Y hasta el día de hoy No Por eso El rabí Allá en Nueva York Creían que iba a ser El mesías Y no fue Se murió Y aún piensan Que va a resucitar Bueno Algunas preguntas O comentarios Aquí es como La prestación De los judíos Dicen Ah Gracias por las felicidades Sí El día de hoy Estoy cumpliendo Es mi aniversario De matrimonio De 28 años Así que Después de esto Vamos a salir Ok Ya empezó Ok hermanos Algunas Preguntas Preguntas O Estaban bien Ok Ok Pero Hacé tu pregunta Sí Este ¿Cuál es entonces Es el Mesías Que los judíos Supuestamente Están esperando Porque ya tú sabes Que el dispensionalismo Dice muchas cosas Pero ¿Qué en realidad Están esperando Entonces los judíos ¿Qué clase de mesías? No Estás haciendo mala pregunta Ahora ¿Qué tipo de mesías? No No Al revés Tienes que hacer las cosas Al revés Les estoy tratando de enseñar A ustedes Cómo hacer la pregunta Cambia tu pregunta Y vas a hacer la pregunta exacta Y te puedo dar una buena respuesta Hacelo La pregunta no es ¿Qué clase de mesías Están esperando los judíos? La pregunta es ¿Qué clase de judío Está esperando ¿Qué mesías? Porque lo que está esperando Un judío reformado Porque existe el judíismo reformado No es el mismo concepto Que tiene un judío Hasidim No es un concepto Que tiene el mismo judío Conservador No es el mismo concepto Que tiene un judío Secular O sea la pregunta No es qué clase Porque vos estás pensando Lo que he estado Diciendo ya por tres horas Que no podemos pensar así No podemos decir ¿Qué creían los judíos? Porque los judíos Entre ellos No creían todo lo mismo Es como decir Los cristianos Creen Que el rapto secreto Va a pasar Mi respuesta a eso sería ¿Qué cristianos creen? Porque yo no creo en eso Yo no creo en un rapto secreto Sí, no El problema Sí lo entendí Generalizó Generalizó la pregunta Cuando hemos visto Judadísmo Uno Entonces sí Ahí estoy en el problema Generalizó la pregunta Por eso Pero te digo Yo lo que quiero Es que aprendan Y eso es lo que Estaba hablando yo antes En los 45 minutos Y no quiero hablar En los 45 minutos De cómo es que nosotros Es el judaísmo El segundo templo Siempre se llama así Pero dentro del judaísmo El segundo templo Hemos terminado ya la clase Y hemos visto que hay Mucho judaísmo Si se dice judaísmo El segundo templo Es para ayudar A poder estudiar el tema Pero al final de la clase De los libros La conclusión es que No hay un judaísmo El segundo templo Hay muchos judaísmos Del segundo templo Por eso es que estudiamos Las sectas judías La secta de Una vez más Los terapeutas Sicarios Fariseos Adonceos Filón Filón Es su versión Filosófica Del judaísmo Entonces La pregunta sería Más bien ¿Cómo te llamas? John Wesley ¿Va? Así mero Sí, pero vos no te llamas John Wesley ¿Cómo te llamas vos? No te dije Te mandé por ahí Por un correo electrónico ¿Cómo me llamo? No me gusta dar Mi información ¿Cómo se dice? Por internet Está bueno Está bueno Entonces Yo La pregunta es esa Siempre tiene que ser ¿Qué clase de judaísmo Creía qué cosa? ¿Qué clase de judaísmo? ¿Cuál 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 branch? ¿Cómo se dice en español? ¿Qué rama de judaísmo Creía tal cosa? Igual como lo que se dijo También anteriormente Por Christian Que Y ahí gracias Gracias Christian Que no te sentiste mal La gran respuesta que di también Porque no hay regaño Es que lo parece que a veces Que suena como tú regañando Mi esposa me dice siempre eso No, es que yo quiero dar Una respuesta larga Pero concisa Para que no vuelvan a preguntar Cerca de eso Porque yo quiero Quiero que entiendan Porque yo no sé cuándo Me van a ver Por eso les digo a la iglesia Siempre Si me preguntan algo Prepárense para que les dé Una buena respuesta Porque yo no sé ¿Cuándo me vas a ver de vuelta? ¿Una semana? ¿O voy a venir De aquí en dos, tres semanas A la iglesia? Y después ya mismo Olvida todo Ok El judaísmo no es No es un solo Una sola cosa En el judaísmo En el segundo templo No es una sola cosa Y nosotros Tendemos a hacer La generalización Que existe John Wesley Tendemos a hacer Esa generalización Y eso está equivocado Y eso es algo Que tenemos que cambiar Es algo que tenemos Que decir No, los judíos No creen No creen todos Que el Mesías Era un caudillo Por ejemplo Otros creen Que era el maestro De piedad O de justicia De los esenios Eso era lo más importante Para ellos Y Jesús Él Él es un Él tiene todo eso Él es maestro El nuevo Moisés ¿Verdad? Cuando subió a la ley Él va a ser el caudillo Que va a venir a matar A todos sus enemigos Cuando dice Apocalipsis 20 ¿Verdad? Y aún en las palabras Del Señor Jesús Él es el siervo fiel Que aunque los judíos No creían que eso Era el Mesías Pero él se aplicó Ese texto al mismo Y que iba a morir Por todos Entonces quizás Esa es la única innovación Que hay Aunque también Hay cosas Dentro del judío En el segundo templo Donde el Mesías Tiene que morir O sea De que esto Que el Mesías No tenía que morir Y que Pedro Y de ahí agarra a la gente De que Pedro Ah no Señor No puede hacer eso No es que esas cosas De Pedro No el judaísmo Había pocos judíos Que creían eso también Que tenía que morir Y que iba a resucitar Pero iba a morir del todo Nunca creyeron Que el Mesías Eso sí Nunca creyeron Que el Mesías Iba a ser eterno Después de ser muerto Y que resucitar Otro decía que iba a resucitar Y que iba a ir 300 años Pero nunca dijeron Que iba a Que era Dios encarnado Puede ser también Metratrón Que Luis La vez pasada hablamos Ahí lo mencionamos Ahora no está Luis Metratrón Un ser celestial Que viene aquí a la tierra Del cual también se dice Que fue Elías Enoch Y después fue el Bautista Entonces había Habían unas Unas creencias raras Que yo no las he hablado Del todo aquí Porque Porque son más que todo Leyendas Son Son pequeñeces Que se encuentran Dentro de los libros De creencias de los judíos Del segundo templo Pero no representan A todo el judaísmo Pero hay gente que Hay gente que ¿Cómo se llama? De que quiere hacernos Creer que Ah esas cositas Los judíos pensaban eso Bueno Si no se encuentra tanto En la literatura Es porque casi no se pensaban eso Es 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 algo Lógico Si no se encuentra tanto En la literatura Casi nadie pensaba eso Alguien lo pensó Y alguien dijo Bueno Algunos locos Creen esto Lo escribo ahí Para Porque ellos querían Dejar Dejar constancia De que los judíos Pensaban esto o lo otro Está bueno John Wesley Ah aquí pusiste otra cosa aquí Ah no he estado presente En la clase anterior Y honestamente recién estoy Viendo los videos De las clases anteriores Pero tengo la siguiente interrogante ¿Cuál es el Mesías Descrito Anunciado en los profetas Del Antiguo Testamento? Diendo que se cumplió con Cristo Primero Primero Era Cuando Jesús Cuando el Señor le dice A la A Eva Que Que El hijo De que iba a salir de ella Iba a Hacerle así A la A la A la A la cabeza de la serpiente Si Lo quiero leer Esa fue la primera vez De que se habló de un Mesías Y no si ahí dice Mesías Pero si ya se hace una promesa Dice Y pondré en amistad Entre ti y tú En la mujer Y entre tu simiente Y su simiente Él te irá en la cabeza Y tú lo Y tú le irás en el calcañar Desde ahí es cuando ya Se ve Después viene Después viene En En la muerte de De ¿Cómo se llama? De No de Abraham Sino de Jacob De De Israel Abraham Abraham Isaac Y Jacob En la muerte de Jacob Quiero ver Cuando él está muriendo Jacob bendice a sus hijos Y cuando él bendice a Judá Entonces Jesús llamó Bendito el José El ángel Cuando José Y José Vio a sus padres No sé ¿Pero dónde está? ¿Dónde está la bendición de su? Efraín A necesitarán míos ¿Dónde está esto? Cuando dice Jacob bendice a los hijos de José No, yo quiero Ok, profecía de Israel Acerca a sus hijos Y Judá Te labrarán tus hermanos Tu mano Es la servida de tus enemigos Se inclinarán a ti Los hijos de tu padre Cachorro de león Es Judá De la presa Hijo mío Ha subido Se agazapa Se echa como león Y como leona ¿Quién lo despertará? Y aquí viene lo importante Estoy en el 49 días El cetro No se apartará de Judá Ni la vara de gobernante Entre sus pies Hasta que venga Silo Y a él se ha dado la obediencia De los pueblos Esta ya es una cosa mesiánica Entonces desde ahí comienza Ya te di dos Dos en Génesis Después viene Deuteronomio 18 Que él iba a ser el Mesías Entonces en Antiguo Tamento Ya viene esto Ya viene esto Marcándose Y de aquí es donde dice la gente Que Génesis fue redactado Después de que David Ya había hecho rey Porque ahí dice El cetro no se apartará de Judá Ni la vara de gobernante De entre sus pies Hasta que venga Silo Y el que se ha dado Silo Y el que se ha dado Y a él se ha dado La obediencia de los pueblos ¿A quién se le dio autoridad Sobre todo a los pueblos Las naciones y lenguas? Al Señor Entonces ahí ya está hablando de eso Entonces de ahí vienen Esas profecías De ahí vienen Y esa es parte del Mesías Esos Mesías Pero Mesías está en el Salmo 2 En el Salmo 2 Ese es un Salmo mesiánico Ahí es donde ya llega El apogeo del mesianismo El apogeo del mesianismo Llega aquí en el Salmo 2 ¿Se acuerdan ustedes del Salmo 2? Que es parte de lo que le cita El Señor Lo que le cita Dios Padre Cuando Jesús es bautizado ¿Por qué se sublegan las naciones Y los pueblos traman cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra Y los gobernantes traman ungidos Traman unidos contra el Señor Y contra su Mesías Ahí está el Mesías El ungido diciendo Rompamos sus cadenas Y echemos de nosotros sus cuerdas El que ascierta en los cielos Se ríe El Señor segura de ellos Luego les hablará de su ira Y en su furor los aterrará Pero yo me he consagrado Mi rey Sobre Sion Mi santo monte Manto monte Ciertamente no seré el decreto del Señor Quien me dijo Y mi hijo eres tú Y yo te he engendrado hoy Pídeme y te daré las naciones Como herencia tuya Y como posición tuya De los confinados de la tierra Tú los quebrantarás con vara de hierro Y los desmenuzarás con vaso de alfarero Bueno Y de ahí viene el concepto De ahí vienen los conceptos La cosa es esta De que todos esos conceptos Se ponen smash Se ponen juntos De una sola vez Dentro del 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 Nuevo Testamento Ya en la época Del judaísmo En el segundo templo Porque ellos Ahí sí pensaban Ahí sí dice De que el Mesías Es el rey Porque el el ungido Entonces Ya en la deportación Ya cuando pierden Ya los ¿Cómo se llaman? Los judíos Después de Josué En Zacarías Ya no vemos Ya Miren cómo Miren cómo está deteriorado El judíosmo El segundo templo Cómo está deteriorado No hay rey Descendiente de David Que esté en el troro ¿Quién es el rey de ellos? Un asmoneo No es el desdiente de David Segundo No son los que están Del linaje De cómo se llama De No son del linaje De 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 Arón Los que están ahí en el templo Son otros Son sacerdotes Pero son otros Ya eso lo vimos también en las clases Entonces Todo eso causa caos Porque no es como dice ahí en la Biblia No es el linaje de David No es el linaje de 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 Arón Entonces todo eso que causa caos Y entonces la gente empieza a decir Bueno entonces Vamos a reinterpretar estas Estas profecías Ya Entonces ahí es donde entra todo esto Es bien Miren esto es bien interesante Es algo exhaustivo En el sentido de que hay que Hay que leer Hay que entender Hay que ver la historia Y ahora que ustedes ya terminaron esta clase Yo espero que ustedes ya sepan Esto Ya lo pueden entender Ya no Ya Ya no puede venir Cualquiera a darles Tato por liebre Ustedes Aunque no se acuerden de todo Pero ya saben un poco de esto Entonces Ah ya Entonces es así Ok ¿Alguna otra pregunta? Yo más que pregunta Quería dar una observación Ok Sobre el tema de judaísmos A mí me gusta lo que dice Sachi Porque Sachi dice Yo prefiero no hablar de judaísmos Sino que prefiero hablar de judaísmo En singular Porque Todas estas corrientes Tienen algo en común Tienen creencias en común Son una etnia Entonces él dice Judaísmo Pero habla de corrientes Esto que nosotros decimos judaísmos Él dice Son corrientes Al final es lo mismo Pero lo presenta de una forma diferente Y Respecto al mesianismo Bueno yo Hice la tarea sobre mesianismo Que no las he No he visto las tareas Que les digo que Después de que salga con mi esposa Yo se las revivo Porque he estado esperando Todas las tareas He estado esperando todas las tareas Porque como les dije Les iba a dar hasta este día Y así Porque yo también estuve Perdí una clase Y después hice dos clases más De lo que tenía presupuestado Así que no hay problema Nadie va a estar tarde Si mandan la clase hasta el domingo Si mandan ahorita sábado Hasta el domingo Que venga yo mañana en la noche Tengo que ir a visitar a alguien Y si la clase está No le quito ni un punto Es súper interesante El tema del mesianismo Hay harta información Leí hartos De varias fuentes Y era muy curioso Porque cada vez que leía algo Al final todo se conectaba Con Jesús Porque por ejemplo No sé Hay textos de Qumran En donde los decenios Decían Cosas como de que Tomaban el Salmo 146 Si no me equivoco Que es el Salmo 146 Y le atribuían al Mesías Cosas que en el Salmo 146 Se atribuían solamente a Dios Entonces había una conexión Que ellos establecían Entre el Mesías y la divinidad O no sé Por ejemplo Jesús mismo corregía La interpretación De los De los De los fariseos Y él les preguntó ¿Quién es hijo del Mesías? Y ellos le decían De David Ya pero ¿Por qué David le dijo Señor? Señor en términos de Dios Porque le dice Dios a su hijo Y ahí Los fariseos le hicieron más preguntas Entonces Juan 10 Y lo que hace finalmente Jesús Es encauzar Todas estas interpretaciones Distintas De la creencia Mesiánica De las distintas corrientes Para llevarlo finalmente A que Para llevarlo a él Y probablemente Este tema de la innovación Que tú mencionas Es finalmente La clave Para poder decir Mira Dado que Jesús Es Dios encarnado Es Dios mismo encarnado El que puede encauzar Y darnos la correcta Interpretación De quién es el Mesías Exacto Es que Es que Ahí está la cosa Y está el pleito Que tiene la Oiga mi bien Por eso es que no soy católico Porque la tradición oral De ellos decía otra cosa Pero viene Jesús No se encarnó En la tradición oral Jesús se encarnó Él es el logo Es la palabra Él Aunque mucha gente dijera Bueno también la palabra Es oral Sí pero Cuando Jesús se encarnó Solo hacía referencia A lo que estaba escrito Nunca hizo referencia A la tradición oral Entonces Si Jesús Y aquí está mi argumento Mi argumento es Jesús Jesús es mi argumento Yo no Yo no me voy con los padres De la iglesia Aquí calla Porque eso es un campo minado Como lo digo una y otra vez Jesús solamente Aceptó lo que estaba escrito Nada más Y si así es Jesús Con la gente Que también tenían Una doctrina De tradición oral Yo tengo toda la Yo tengo todo el derecho De imitar a mi maestro Rechazar cualquier tradición oral Porque si Jesús Le dio Esa autoridad A la biblia Ah pero La iglesia La iglesia católica No la iglesia El primer siglo Ninguno Ninguno de los escritores Que escribieron ahí Pensaron jamás Que eran católicos Nunca Ellos eran Pablo que decía Yo soy judío Entonces El argumento católico Que dice Nosotros la iglesia Le dimos la biblia A ustedes Pablo nunca pensó eso Pablo pensó Que él era judío Entonces Si estuviera Pablo aquí Dependiendo De los escritos De Pablo Tuviera que decir No gracias a los judíos Tengo las siete cartas O las trece cartas De Pablo Pero mi argumento Es más sofisticado ¿Por qué? Porque ya hice El judaísmo Segundo templo Así que espero Que ustedes también Lo puedan hacer ¿Me entienden? Entonces Yo de ahí lo hago No usted Cuando alguien me dijo ahí Que la iglesia Siempre ha estado Sí yo creo la iglesia Porque la iglesia No es Una vez más El día es El día No la hora es Y la hora viene Que los que adoren al señor Lo adorarán Espíritu en verdad Y no dirán En este monte No dirán Ni en Jerusalén Todos nosotros Tenemos acceso al padre Y yo le dije a esta persona Es católico Me quiere hacer Que yo diga Que todos los cristianos Son católicos Que había cristianismo Antes de la reforma Cosa que también Yo también Acepto Hay cristianismo Antes de la reforma El problema El problema Con la apologética Anticatólica De muchos Es que Muchos evangélicos Reformados Prácticamente dicen De que el evangelio Se había perdido Totalmente En la iglesia católica Y no No había Un Se necesitaba un ajuste Por eso Los reformadores Los reformadores Llamaban A reformar No A cambiar No A abolir Y muchos De estos hermanos Que están Que se creen Que son grandes Reformadores Ahora No entendieron Lo que están Haciendo los reformadores Y los católicos Y los católicos También de pie No entienden Creen que estas personas Y aquí lo voy a decir Y aquí lo voy a decir En público Por eso yo le dije a Guido A Guido No me acuerdo Cómo se llama El primer nombre De Guido O el segundo nombre Mejor dicho Le dije a Guido Este es católico Que tiene una licenciatura En 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 Estudio bíblico En ciencias bíblicas Él a cada rato dice El El debate Ciento No sé cuánto Contra Contra El Apologista Apologista Este es un niño Que estás Un niño de cuánto Veinte años Diecinueve años Cómo va a ser apologista ¿Por qué le estás diciendo eso? ¿Por qué le estás dando Un título de una persona Que no Ha hecho nada? Es como este hombre Que también Santiago Alarcón Anda diciendo Se Se convirtió A la Catolicismo El Apologista Protestante Yo no Yo ni lo conocía Bueno El hombre dice En su bio En su biografía Que él es Fotógrafo Él no es Apologista Él lo que es Es que puede hacer videos Porque fotógrafos Les enseñan a editar Y todo eso Entonces nosotros Ahora como la cosa de Mesías Estamos igual como la cosa Apologista Esta apologista ¿Por qué hizo un video Respondiéndole a alguien? No Es un hermano Que ha hecho un video Respondiéndole a alguien Pero eso no es apologista Apologista Tiene que hacer filosofía Tiene que saber biblia Tiene que saber Los antecedentes Hacer buena investigación Y todo eso Lo mismo con los El mismo problema Con los Con el término Mesías Cualquiera Dice Mesías El día de hoy Quizás Apologista Entonces tenemos que Estudiar Y saber Ubicarnos Y por lo que digo Que a Guido Le puse ahí Guido ¿Qué le están diciendo A esta persona O a X persona? Porque a todos les dicen O apologistas católicos Ajá Ok El obispo Y eso se los digo A ustedes hermanos El obispo O la diócesis De ustedes Les ha dado Ese título Para poder representar A iglesia católica Como apologista católico O ustedes mismos Están diciendo Que son apologistas Entonces No 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 La cosa El mundo real No trabaja así Pero el problema ahora De que en internet Cualquier loco Puede poner su nombre Yo soy Luis Obel Cirujano Si pues yo puedo abrir Una website Y decir que soy cirujano Y empezar a dar Y empezar a dar Vender cosas Como hacen este Alan Jones Y toda esta gente Que venden El Ben Shapiro Y todo esto Que venden suplementos De 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 lo que sea Puedo vender O como lo que hizo Eduardo Gutiérrez Que está ofreciendo Un curso avanzado De apología Que nunca estudió apología Y como que es ello Que nunca ha estado apología Por las cosas Que él dice Las cosas que él Como él se expresa De ciertas cosas De ciertos puntos Uno sabe Como es que un doctor Sabe que el otro No ha estudiado Ser como doctor Un cirujano Que no sabe cortar Imagínense que uno Que es mentiroso Que dice que él Que él es cirujano Ok Te invito Al próximo operación Que voy a hacer Voy a hacer una operación Cirujano de que sos Oh Soy cirujano de hígado Ok Te invito A que vengas Yo soy también Hagamos los dos juntos La cirugía Ah no 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 Bueno Que si que sos un cirujano Pues Y así la cosa Vos sos apologista Ok ¿Puedes traducirme Este texto en griego? No No puedo Ah Entonces no sos apologista Vos sos aficionado Y eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Igual como muchos Igual como los de las raíces hebreas Si nunca han sido Los judíos Influenciados por el helenismo Hemos visto que sí Hemos visto que hasta Los sacerdotes del templo Querían ser helenistas Y no lo digo yo Lo dice Josefo Un judío Filón es el ejemplo Mejor de como El helenismo Enfatizó O mejor dicho Influyó a ciertos judíos Entonces Cuando uno de las raíces hebreas Se pone a hablar a eso Yo digo Ok Ya otro Entonces uno Ahora ustedes tienen Todo este conocimiento ¿Otro comentario O otra pregunta? Ya John Wesley se fue para Y dice hasta la próxima clase El Jesús histórico El otro año Eso lo vamos a ver El otro año Ya todos ya estamos bien Entonces Hermanos yo Quiero ver Si mando a ustedes A todos los voy a mandar Pero a ustedes Los que siempre han estado En la clase Les voy a mandar Una cosa que se llama Google Form Porque aún no la sé hacer Jesús Zamora Me mandó una Para que yo Pero para la clase Que él va a dar Para que yo la revisara Entonces yo les voy a mandar Una forma a ustedes Y les voy a hacer una pregunta Si les gustó la clase Les voy a ver Cómo se puede hacer Porque parece que puede hacer De uno al cinco Cómo creen que se fue Cómo les enseñé Si fue suficiente Los recursos que les di Para que ustedes Se prepararan para la clase O sea Los libros que les di Si vieron Que cómo se llama Si el formato fue Bueno para ustedes Para entender Y así Espero mandárselo La otra semana Así que una molestia Más les voy a dar ¿Verdad? Y si ustedes son Tan gentiles Y no gentiles De raza Sino gentiles De ética Si me pueden Responder eso Para que yo Tenga un feedback De cómo mejorar Cosas como puedo Cómo puedo Mejorarlas En tanto En la forma Como yo lo doy Como también En cómo armo La clase No voy a sentir mal Si ustedes piensan Que hice un desastre Porque A veces yo pienso Que hago el desastre Pero los hermanos Me terminan diciendo Como la semana pasada Dos o tres estudiantes Pusieron en Facebook Y en internet Pusieron de que fue Una clase muy buena A mí me pasa Como predicador Y la hermana Marta Me imagino a usted también Y también a vos Daniel Que vos predicás Hay veces que uno Uno dice Esta predica no me gustó Y la gente dice Hermano Que bendición Que Y uno dice Bueno Dios está hablándole a la gente Como él quiere Y así me pasa también Con las clases A veces Yo digo Ah esta clase no me gustó No creo que Que dije lo correcto Y después Empiezo a ver Que hay hermanos Que están poniendo En el internet De que han sido Bendecidos por ello Sin yo poner Ni un video antes Así que Gracias a ustedes Así que Algunas últimas palabras El otro año Acuérdense de que El otro año Yo por eso de febrero Espero ya poder Tener ya listo El Jesús histórico Y poder estudiar Va a ser bastante similar A esto Pero vamos a ver A Jesús Bien críticamente Lo vamos a ver Como un historiador Pero también Como un creyente Recordemos lo que Yo les recomiendo Que vayan a ver El video De que yo hice El unboxing De Con Campbell Aquí está Se lo voy a enseñar El libro este De Kerigma Pablo Y la esperanza de gloria Yo hablo acerca De un pasaje Leo Y leo Como se llama Leo Y yo leo Como a mi Se me ha enseñado Este hombre Como ha enseñado A leer la biblia Constantine Campbell Él es de Australia Vive en Canberra Él vive en Canberra Hermana Marta Donde viven todos los nicaragüenses Así que Hay que ir Ahí Entonces Yo he hecho un unboxing De este libro Y ahí como se llama Y ahí yo hablo Acerca de Cómo leer la biblia Y hablo un poco De Jesús histórico Del Pablo Más que todo Pero también De Jesús histórico Así que yo les insto A que el otro año Estén pendientes Estamos a mitad Ya más de la mitad De noviembre En diciembre Y enero Voy a estar poniendo Cosas pequeñas De Jesús histórico La búsqueda De Jesús histórico Preparando para aquellos Que quieran Ya estar preparados Para cuando lleguen Ya no lleguen Solamente No lleguen Sin ningún conocimiento De lo que se va a hablar Porque hay bastante Cerca de la tercera Búsqueda de Jesús histórico Pero ya está La cuarta Búsqueda de Jesús histórico Y también Eso lo voy a Ese artículo Lo voy a publicar Ya en diciembre La cuarta Búsqueda de Jesús histórico Que es algo Súper nuevo Súper nuevo Así que Ya vamos avanzando Amén Hermanos Ha sido un gusto Ha sido un privilegio Sí Usted va a seguir usando El correo De la Academia VT Para Sí Siempre Todo va a ser igual Solo que en el Google Classroom Va a haber Otro Va a ser Otro 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 Va a ser Va a ser otra sala Va a ser la sala Del judismo El segundo Del judismo De Jesús Así que Pero digamos Para comunicar Alguna Consulta Así Extra Escríbeme ahí Escríbeme ahí Porque Aquí me llega Siempre Aquí tengo todo Aquí me llega Este es el cerebro Mío Prácticamente Bueno Muchas gracias Por favor Yo estoy encantada De haberla encontrado De verdad Las clases Me han Dictado Muchísimo Y yo Tengo que Confesarme Pecadora De no haber Hecho las Peleas Pero Sí Es pecado Es pecado Pastor No hice las Peleas Pero eso No significa Que no haya Leído Ni haya Visto Sus videos Ni haya Asimilado Algunas de las Cosas Creo que en este Tiempo Mientras Vienen De su Histórico Voy a volver A ver Un video Y a Sistematizar Gracias Y una cosa Que también Todas estas clases Yo las puse Las he puesto Este video Va a estar ahí Pero las próximas clases Ya no Si voy a poner algo Voy a poner Unos minutos 10-15 minutos Y de ahí ya no más Porque la idea Es de que los hermanos Ustedes Yo quise más que todo Poner todo esto Para que toda la gente Vea como yo enseño Y ya después Ya los De Jesús Históricos Solo van a ser Unos minutos Y si el que se quiere Incorporar Pues que se incorpore Si eso sí Que no me gusta Que después de tres semanas Se quiera incorporar La gente Por la razón De que si quieren Hacer las tareas Va a estar muy Muy atrasado Pero bueno Pero también Tienen la opción De no hacer las tareas Y estar simplemente Estar hablando Del tema También se Se aprende Es el que va a ser Con Jesús Zamora No Con Jesús Zamora Vamos a Él va a ser El que va a ser Él ya lo tiene Ya listo Él va a ser Los padres de la iglesia Del año Del año 100 Hasta el año 300 Y algo Hasta el año 380 Algo así Él lo va a hacer Van a ser 8 horas Sin parar O sea Él va a parar Y para ir al baño Quizás Pero de ahí Va a seguir Va a seguir Va a seguir ¿Este horario? Eso Él ya lo Él ya puso algo Ahí en su En su página Pero yo ya voy a poner También mi página Pues que esta semana Y usted Bueno Les voy a decir Cuando Les voy a decir Por qué no ha puesto Todo después Que paremos la clase Porque Son cosas académicas Que él está ocupado Y no puede O sea Tiene que terminar primero Tiene ciertos Compromisos académicos Que hacer primero Y no hacer tareas Él hace artículos Bueno hermano Entonces Voy a terminar De grabar Esta clase Voy a También Les quiero explicar Una cosita Después Pero gracias Por estar aquí Gracias por acompañarme Yo sé que es su noche Y esta es mi mañana Mi esposa dice Ah que bueno No voy a tener que levantar A las 6 de la mañana Por unos buenos días Porque aunque sí Comenzamos la clase A las 6 Yo me levanto A las 10 De la mañana mía Yo me levanto A las 6 Porque quiero revisar todo No quiero venir aquí Y decirles Hey ya estudié hace días Y se me olvidó todo Y de vuelta Y así hago también Para cuando predico Esa es mi cosa De predicar Yo estoy leyendo Toda la semana Y me levanto A las 5 de la mañana El día que tengo que predicar Y ahí es cuando Escribo el salmón Y cuando llego a la iglesia Lo tengo todo fresquito En la cabeza Y empiezo a predicar Así es como yo Así es como yo trabajo Que lo bendiga mis hermanos Gracias a todos Los que han visto estos videos Espero que les haya sido bendición Y hasta el otro año Cuando estudiamos Jesús histórico